Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Amigos, hoy les traigo un video muy, pero muy bueno. Ustedes saben que yo paso mucho tiempo buscando videos muy interesantes, entrevistas muy interesantes para compartirles a ustedes, que muchas veces a ustedes no les llega este tipo de video. Ustedes saben que YouTube se maneja por recomendaciones y bueno. Así que yo trato de lo que me recomienda a mí y yo veo que es interesante. Se los comparto a ustedes para que lo puedan ver. Este video que vamos a ver ahora, en realidad son dos fragmentos de distintos programas, pero el canal es el mismo. Se llama Exitosa Noticias, es un canal periodístico del Perú. Vamos a escuchar a dos periodistas del Perú hablando de Chile. Sí, están hablando de Chile y no le voy a hacer spoiler de lo que van a hablar, porque quiero que ustedes escuchen con mucha atención. Obviamente en la descripción de este video van a encontrar los dos videos originales para verlo completo si lo quieren ver después, pero primero vean la reacción. Así que nada, los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta y si pueden ver todo el video se lo agradezco un montón. Importante en el discurso... Qué cosa impresionante, sinceramente. Qué cosa impresionante. Miren, me acaba de escribir Esther Capuñay, que está viendo y escuchando, por supuesto, exitosa, y me dice, esa madurez política la necesitamos en el Perú. Qué envidia sana ver cómo los chilenos se unen en momentos difíciles. O sea, traten de trasladar esto al Perú. Traten de trasladar, donde la visión de unos políticos es asentarse en el poder destruyendo a los otros. O sea, que no son capaces de concebir que tu victoria no tiene que ser el aplastamiento y la destrucción de alguien que solamente piensa distinto a ti. Nada más. No es tu enemigo. Fíjense esta frase que ha recordado ahora al final Boric, que por si acaso es un presidente de izquierda rindiéndole homenaje a un presidente de derecha. Por favor. O sea, fíjense la frase de Piñera. Podemos pensar distinto y está bien que así sea, porque la democracia es eso, disentir, tener opiniones distintas sobre lo que hay que hacer. Pero dijo también, tenemos que aprender a caminar juntos, más allá de las diferencias. Es decir, tenemos que ser capaces de mirar un horizonte común a todos, a todos, y a aceptar que en la construcción de la democracia y del país moderno que pretendemos ser los chilenos y pretendemos ser nosotros, tiene que haber reglas de juego que todos aceptamos y defendemos, no que pisoteamos. O sea, tienes un centímetro de poder como tienen los sinvergüenzas, no todos, casi todos, que están en el Congreso y están tratando de cambiar todas las reglas de juego de nuestra democracia para perpetuarse en el poder. ¿Qué lejos está eso de esto que estamos escuchando? ¿Qué lejos estamos, lamentablemente, de esto? ¿No? Esto es madurez política. O sea, que Boric ha dicho que sus denuncias, incluso en determinado momento contra el presidente Piñera, fueron más allá de lo justo y razonable. Y que cuando él ha ocupado el sitio de Piñera, ha entendido muchas cosas que no entendía cuando era un opositor. Eso pasa. Lo complejo que es conducir un país, sobre todo, con un nivel de polarización política tan importante como el que hay en Chile, como el que hay en todos lados. O sea, yo creo que tenemos que aprender lo que se está viviendo en este momento en Chile. De la lección que nos han dado, por un lado, Sebastián Piñera, y por el otro lado, el presidente de izquierda de Chile, en este momento, Boric, que ha probado una madurez, una inteligencia y una comprensión de los retos que se tienen delante, que ojalá, ojalá tuvieran un centímetro de eso, los políticos peruanos. Chile tiene una característica que a mí me parece interesante destacar, que a pesar de las clarísimas diferencias conceptuales o ideológicas, siento que hay bastante más respeto, más institucionalidad en los partidos y en los políticos, en el trato y en el desarrollo de su vida. Trágica nota con la que voy a empezar esta siguiente hora informativa en exitosa Chile, por supuesto, gran parte de ese país llora la partida de... Sebastián Piñera, bueno, como todo político, ¿no? Hay gente que, por supuesto, está al otro lado. Eh, adversario, río político, con encono, sin muchos casos, hasta con cierto matiz de odio. Pasa, lamentablemente, en todos lados. Chile, en la política de Perú y en la política de cualquier parte del mundo. Sin embargo, Chile tiene una característica que a mí me parece interesante destacar, que a pesar de las clarísimas diferencias conceptuales o ideológicas, siento que hay bastante más respeto, más institucionalidad en los partidos y en los políticos, en el trato y en el desarrollo de su vida. Eh, me parece hasta ejemplar lo de Chile. Eh, no solamente con el discurso ayer de Gabriel Boric y lo que dijo también Bachelet y lo que dijeron otros líderes y lo que dijeron, además, líderes de talla continental, porque Piñera estaba trabajando una figura internacional para que, junto a otros líderes de partidos y movimientos de derecha en el continente, de alguna manera puedan eso, ¿no? No, implantar y conseguir ganar elecciones con estas ideas liberales de mercado, de derecha, que abrigaba Sebastián Piñera. No, y hay otra cosa que hay que destacar. En otros países, en países muy cercanos a nosotros, esto no lo veríamos. Hemos visto un caso en un país vecino que ni siquiera le ha entregado el presidente saliente al entrante, ni siquiera le ha entregado la banda, la banda presidencial. En Chile sí pasa eso, es lo que dice el periodista, hay una gran madurez en cuanto al sistema político. Sí hay mucha rivalidad, pero hay respeto, al menos lo que nosotros vemos desde afuera. Yo sé que es distinto que ustedes lo vivan desde su propio país a que venga alguien y lo comente desde afuera, porque los que nos muestran los canales de televisión es una cosa y otra cosa es vivirlo. No sé si me expliqué ahí, pero que se me entendió. Y realmente comparto lo que dijo el periodista, se ve una gran madurez a la relación política que tienen en Chile. Se pueden sentar a dialogar en otros países, esto no se puede hacer. La verdad quería compartirle este informe, espero que les haya gustado. Obviamente los dos videos originales lo van a encontrar en la descripción de este video, para que vayan a ver la nota completa si quieren, que está muy interesante. Yo simplemente puse el fragmento que a mí me parecía interesante, pero pueden ver la nota que la verdad se lo recomiendo, acá en la descripción se lo voy a dejar. Ah, y acordate que puedes compartir el video con más gente para que más gente llegue al canal. Hasta la próxima.